Estamos así, caballeros. Vigilmotion ha llegado. Presentándoles... Cobra Kai, 2019. Gente, hoy vamos a reaccionar al primer episodio, segundo y tercero probablemente Cobra Kai. Yo tengo que admitir algo. 2019, para mí, fue Cobra Kai. Parate, Diego, esto es carácter 15, caramba. Es visuave, sí. Sí, Cobra Kai, 1. Una tarjeta amarilla, caballo. Ia, diablo. Le rompió la pierna. Ia, mira los pelos del pecho de este tipo. El movimiento, el movimiento secreto. Chico, pero dame un baffly, si Jaden Smith se tira un baffly, ¿por qué tú no te vas a tirar un baffly, caballo? Bendito, no me digas que se quedó otra moto y son pobres para ganar tu comida, por favor. No lo ha hablado en 15 años. Hablaba que con ese fue el que aprendió a limpiar el espejo. O ese no es el mismo tipo. No, ese es el malo, él es Rubio. Ah, él es Rubio. Ya viste que estaba viendo... Caballo en el pelo. ¡Esto es Cobra Kai! Un perro sin servilleta, niño. Sí, sí, sí. Y con la mano él está aguantando toda la pizza, caballo. La pizza, ahora la suelta en el counter. Toma, caballo. Es la que encuentra que está buscando. Mátalo. Mátalo, pero no me sucede. Baby, tú no sabes. Como el que... One Punch. ¡Diablo! 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 ¡Qué pelota de patar la cara! ¡Diablo! ¡El chamaquito! Pero fallé el suplex. Tenía que ser un suplex. ¡Diablo! 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 No, papi. La tirada esa estuvo como camillón. Sí, estuvo solida. ¡Uno! ¡Cómo! Y pues le dio a él por ninguna razón. Está bien bobo ese divo. ¿En verdad? ¿Qué pasó ahí? Ahí sí que me perdió. Esto es lo malo de la película. El nene de ese. Fijarle, ese divo está muerto y no lo sabe el cabrón. Mira eso. La mitad de la cara está muerta. La otra mitad es como que... ¡No! ¡No me voy! ¡No me quedo! Fijarle a un viejito así. Debe ser confiado. Escuchando... ¡Mierda! ¡E, cabrón! Acuérdate que Ángel... Ángel lee el script y ya él no... Él no piensa lo que está diciendo. Yo no sé. Ángel, deja de estar leyendo el script. Tengo. Esas líneas... ¿Quién te escribió las líneas? Esas, Ángel. Yo me acuerdo, cabrón. Yo hice mi obra comunitaria. En un hogar... En un hogar... De viejos con Alzheimer. De viejos con Alzheimer. Digo, esa es mi historia. Jajaja. Jajaja. Ah, ok. Mala mía, mala mía. Digo, esa es mi historia. Esas cagas en el mail. Espérate, espérate, espérate. Pero si tú tienes 30 años... Estás pensando en cosas de ajas... Y tú estás... Jajaja. ¿Qué son estos? Nada es posible. Dime, mire. Ay, voy a matar a tu jefe. Voy directo a matar a tu jefe ahora mismo. Jajaja. ¿Dónde está Jimmy? Dile que salga. Un lápiz. En busca de que se va a poner eso. Jajaja. Tiene sido una corbata acá. Episodio 2. Episodio 2. Damas y caballeros comenzando... Episodio 2. Este, él es el malo de la película, cabrón. Sí, por envidia. Exacto. Como que él llega a un sitio nuevo. Lo primero que hace es... Empieza a tratar de tirarse con las evas de este cabrón. Exacto. Después, él le da primero en la película. Literalmente, él es el primero que empieza la pelea. Porque él le dice... Ah, baby, cógelo suave. Entonces, él coge y le da un puño. Este caro en los altapuños. Y después, él es el malo. Hazme el favor. Vamos, hazme el favor, tipi. Ay, no, por favor. Si te puedes aguantar, puedes subir. Así que... Literal. O sea, que sus trofeos son de... Segundo. Segundo y segundo. Él nunca ha ganado en su vida. Era la plaquita del nombre. Está despegada. Ahí lo que hay en los residuos. Con las cajas de la nevera. Ese es el cartón. Míralo con su i. Míralo con su i. Míralo que porquería él se ve. Sí, se ve malísimo. Parece que va a dormir. Que salió de la mañana. Míralo. Este es el que va a... El hijo del... Ah, el hijo. Hey. Ah, que este caballito es una máquina, entonces, ¿verdad? Sí, sí. Este es el nene, y mira el pelo. Todo está en el pelo y en la carita. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora va a hacer con los dedos. La forma de la pistola. Y ese es el sonido. Uh. Ok. Vamos a ver si me oyeron. Yo. Con la bandana. Se ve bien sangra. Y a diarle como si nada. Chegare pendejo. Mola, mola, mola. Voy a parar. Voy a parar. Es que no puedo verlo y ya. No, no. Tienes permiso. Ok, perfecto. De hecho, yo puedo ver que me he callado. Cabrón. Esa casa es fucking inmensa. Capita de tiempo. Esto es... Obviamente, parece un... Como un resort completo. Palacio. Ellos han comido como en... Literalmente como en cuatro mesas distintas. Ellos tienen como siete comedores en la casa. Un comedor para desayuno. Un comedor de Navidad. Uno de acción de gracias solamente. Uno de visitas. El de la cena. El de las visitas. Para que no ensucien las sillas. Las de... Las de diario. No, es que el tipo lo jaló por el pelo. Mira. Lo coge por las cejas. Las pesteñas. Yo no sé cómo él no se está quejando, pero eso tiene que darle con cojones. EsPodiendo Jajaja Qué bien Dios able El outfit de este cabrón. Ese fue el que el usó trabajo. Si ¿Sabes eso, eso no se ha lavado En 20 años? Te ves el nime. Reflejone. Me meto un puño en? ? Dios cadejalo tipo déjalo. Deja la película vete pal carajo hoja déjate de mi. y yo ya hablo yo yo brinco por encima de la mesa alta alta puño con te cuerdas pero que agresivo si ellos ni quieren pelear que tu haces te lo dije te lo dije que te dije iba a ser uno a uno y después se iban a llevar caballo son tres y tu llevas dos semanas diablo como se supone que pague el mes si este tipo no me va a poder pagar pero pero esto paso muy rapido y seguimos este tipo está bien duro peleando el lacho lo quiero ir peleando el nene y ya estaba relleno con asquerosidad el papel de esta tipa es de una persona que no existe literalmente ya es la no importante no y es como que ya está perfecta todo es como que no ya está para que la familia no se vea disfuncional entonces ellos no están en ellos están en segundo año en tercer año si yo no tengo ni puta idea en que ellos están pero esta chamaquita se cae un rico yo creo que yo voy a molestar my youth al resto de los de los otros protagonistas jajaja yo era el que le compraba a los huevos de tony hawk era yo quien le compra sus primeros bearings me creíste eso es boba ustedes han probado boba no que es eso yo no se lo que el esta bebiendo brrr porque son los que se toman con el sorbeto bien grande sii ya no pero se me puse una slow motion ahi y todo caballo si pero tu sabes que esa pierna no esa pierna no subió si esa pierna no era de el y no era de los pasos para abajo no sachos esa pierna estuvo a un lato el tiempo ay bichete paca jajaja ralo te la baste el pelo pelo jajaja jajaja mira mira jajaja manzana ay por favor Sí, a diablo. ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡Joya! ¡Joya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Que esté el... el chamaquito. El de karate. Este es Miguel. Este es Miguel. Este es Miguel. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me encanta que su hijo todavía está por ahí bendito en la calle. ¡Ja, ja! Matando perros ahí, güey. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tú te has quitado como tres veces en cuante episodios. Cuatro episodios, cabrón. Se está quitando desde que empezó, caballo. Caballo, tú sabes qué chacra. Para el próximo episodio voy a ponerle un montage y ya vas a saber de pensar. Ya lo veo, mira. Anda por el carajo. Sí, que ahora es que esto se pone bueno, ¿verdad, Diego? Ustedes no saben lo que viene. ¡Ja, ja, ja! Episodio 5. Episodio 5. Así es que ella mismo se pone a sembrar palma de plátano allá atrás. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Que esto es un monto, chiquito. Yo te dije que ha venido un montage y vas a saber pelear. Yo no te lo dije. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Loco, yo me compí una langosta y estuve como dos horas tratando de romper esas. Me necesitan los utensilios correctos, cabrón. Loco, eso sale bien caro, pero... Pichadero, yo quería darme la experiencia. Loco, yo terminé con el tau caballo como se me dan de una perra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con caballo en las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caballo... Sí, que ella lucha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rodillazo con la fuerza. Yo creía que ella estaba rápido, ¿no? Le acabas de romper todas las costillas, caballita. Caballo, ya yo paso el siguiente nivel. Tú lo viste el montaje ahorita. Y ahora tienen a Blake Griffin en el equipo. Acabo de llegar con un montaje en mano, caballo. ¡Uno! ¡Chico! ¡Oh! ¡Es Cobra Kai! ¡Eeeeh! Pero caballo, ¿cómo tú vas a dejar que te haga eso? ¡Literal! No, no, porque ese... Yo digo que este es para lucirse, yo digo que este es para lucirse. Es de todos los poderes en el primer puño. Es de todos los poderes en el primer puño. Ese cooldown tiene que bajarlo. ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Pontelo cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cállate la boca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salió del alma! ¡Me salió del alma! ¡Gramar este cabrón también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La correa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que las camisas... Las camisas como que no las... Sí, sí. Yo creo que esas son las camisas porque las tiene muy por fuera. No se las ha metido como que en tienda completa. Ya la ve... Veinticinco... Veinticinco son cien... Menos diez... Son cuarenta ocho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no sé cómo... Yo no sabía si de verdad lo iba a sacar, pero yo te iba a respetar, caballo. Yo te iba a respetar, en verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lastima, caballo. Un labrador de espalda. Tú sabes que esa cintura no baja. Tira el primer puño y se le va la mano, caballo, volando. ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Ok. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Menters! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja!